la misma promesa que recibió Abraham él fue bendecido para hacer bendición y la más grande bendición que nosotros hemos recibido es al Espíritu Santo en nuestra vida esa es la bendición esa es la bendición por eso es que tenemos que compartir esa bendición esa bendición para que alumbre a los que están alrededor nuestro para que salve al que está perdido para que liberte al que está oprimido como estábamos nosotros nosotros estábamos perdidos nosotros estábamos atados nosotros teníamos dolencias teníamos problemas teníamos dificultades teníamos situaciones de escasez necesitábamos que alguien pudiese arreglar nuestra vida ¿sabes qué? Jesús lo hizo Jesús restauró y arregló nuestra vida ¿que faltan cosas por hacer? seguro que sí pero Dios se ha manifestado en gran manera en cada uno de nosotros y hay gente que necesita también ser salvada, ser rescatada porque esta obra no ha terminado nosotros tenemos la voluntad puesta por Dios el deseo y la responsabilidad de que esta luz que ha amanecido sobre nosotros que ha resplandecido sobre nosotros continúe iluminando iluminando a las tinieblas que siguen en las naciones como dice aquí el profeta todavía hay tinieblas todavía hay pecado todavía hay maldad todavía hay gente que vive ajenos viven ajenos al deseo y a la voluntad de Dios al reino de Dios como andábamos nosotros pero Dios tuvo y sigue teniendo misericordia una misericordia que nos alcanza con su gran amor poderoso amor nosotros necesitamos tener compasión de las almas necesitamos tener compasión de la gente la gente necesita de Cristo la gente necesita ser sanada la gente necesita ser salvada tu familia necesita ser salvada tu familia tus amigos tus vecinos necesitan ser libertados necesitan tener una palabra de dirección necesitan tener una palabra de sabiduría necesitan tener guianza para su vida no hay peor cosa que vivir una vida sin propósito de vivir una vida sin ningún tipo de plan divino sin tener alguna certeza de que va a ocurrir de que que ocurrirá mañana que pasará con conmigo que pasará con mi familia que pasará con mi matrimonio que para que pasará con nuestros hijos pues mira en los planes del Señor lo que hay es un futuro bueno lo que hay es un futuro lleno de esperanza lo que hay es un futuro de salvación lo que hay es un futuro un futuro de liberación lo que hay es un futuro de bendición de que Dios suple de que Dios sana de que Dios brinda alegría de que el Espíritu de Dios mora en el hombre y pueda seguir morando en el hombre y el fruto de su Espíritu amor gozo paz paciencia benignidad bondad la fe la mansedumbre la templanza aleluya se puede seguir manifestando en los corazones de aquellos a quienes nosotros amamos nosotros amamos al prójimo si nosotros tenemos a Cristo como sabemos que lo tenemos tenemos al Espíritu Santo por eso amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos al prójimo como a nosotros mismos por eso tomamos tiempo para llevar este mensaje ahora en este tiempo pero lo llevamos a nuestra casa lo llevamos a nuestro trabajo puede que estés ahí quizás en un hospital y entre un enfermero un enfermero un doctor y necesito una palabra de consuelo o que estés en un centro comercial en tu trabajo en una tienda no sé donde quiera que estés hay alguien que va a tener la necesidad de escuchar una palabra del Señor para que esa persona pueda vivir y vivir bien de manera que si en nosotros se ha manifestado esta luz porque mira lo que dice el verso 3 dice y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento oh aleluya fíjense que esa luz que es Cristo necesita ser manifestada y Jesús como se manifiesta a través de la iglesia nosotros somos la iglesia nosotros somos la iglesia nosotros somos el cuerpo de Cristo nosotros somos la voz de Cristo en este tiempo porque porque hablamos su palabra nosotros somos somos su cuerpo somos sus manos que hacen buenas obras ¿por qué? porque Dios lo ha establecido de esa manera nos ha hecho templos de su santo espíritu y es bueno uno tener una experiencia personal con el Señor es maravilloso es lo vital es lo primero pero necesitamos hacer que esa experiencia se manifieste se manifieste a los que están alrededor nuestro que sea una experiencia compartida una experiencia compartida así que es tiempo de manifestar la luz que ya ha amanecido y se ha manifestado en tu vida brilla 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 con la luz de Cristo donde quiera que estés si hay tinieblas alumbra si hay palabras negativas que broten las palabras de fe y de esperanza de tu boca para disipar esas tinieblas de ese lugar oro por ti te bendigo a ti oro por los que están oprimidos yo reprendo y ato y echo fuera todo espíritu contrario a Dios que esté haciendo daño ahora mismo a cualquier persona lo declaro libre en el nombre de Jesús si estás escuchándome en este momento y no conoces al Señor arrepiéntete reconoce que Jesús es el Cristo y que él pagó el precio en la cruz del Calvario él derramó su sangre para que tú tuvieses salvación entregale tu vida y repite conmigo esta oración di conmigo amado Dios acepto a Cristo como mi único y exclusivo salvador perdona mis pecados límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida satúrame y lléname con tu espíritu santo te doy gracias señor porque ahora recibo el regalo de la salvación oro por el que esté enfermo declaro salud y sanidad sobre cada cuerpo que pueda estar dolido que pueda tener alguna queja o alguna enfermedad en el nombre poderoso de Jesucristo gracias señor por esta oportunidad que me das de llevar esta buena noticia de salvación y liberación a los oyentes Dios te bendiga te ha hablado José Torres voy a pedirte que por favor puedas compartir esta transmisión con tus amigos de las redes sociales y que le puedas dar me gusta a la página y que también puedas oprimir la campanita para cuando las transmisiones o las publicaciones se realicen pues puedas tener noticia de que estamos llevando el mensaje Dios te bendiga que tengas un hermoso día la paz del señor que no que no es Jesucristo Gracias por ver el video.